Cuando haces un amigo nuevo en el parque... Tengo casi cuatro añitos, voy... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina. Ah, pues yo me llamo Paul. P-O-L. Ah, pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? No, no me gusta el fútbol. ¿Pero entonces qué te gusta, Paul? Las camas elásticas, y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira Benjamín, se sube por aquí. Voy. Va. Voy, voy. ¡Para de saltar, que si no lo puedo subir! Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. ¡Ay! Menudo tortazo. ¡Ah! Creo que me echó una pequeña heridilla en el pie. ¡Ay!